Que veamos, ahora que habláis del negocio de la corrupción, que desde luego algunos lo han convertido en negocio. Algunos, algunos. Atención, sí, sí, totalmente. Atención a lo que se descubría hoy sobre las empresas que se han llevado dinero, empresas que la mitad son empresas fantasma, empresas que se han llevado dinero de los cursos de formación. Atención a algunos detalles y atención a las cosas que cometían y a la osadía que tenían. Muy atentos a lo que vamos a contar sobre cómo se iba a dar un curso a unos parados, un curso de peluquería, supuestamente, porque estaba incluido en las partidas presupuestarias, estaba lógicamente el material pagado, porque no les vas a hacer comprarle a cada uno su secador, sus tenacillas, sus no sé qué, pues cuando llegaban les hacían pagar el material. ¿Quién se ha quedado ese dinero? Atención. Isabel se apuntó a un curso de peluquería en Málaga, financiado por la Junta de Andalucía, pero lo que menos se esperaba es que tendría que pagar ella misma los rulos, los cepillos o los secadores. El curso sumaba 950 horas de formación, eso sí, menos los sábados que hubiera fútbol, y no solo no aprendió todo lo que indicaba el temario, sino que además su propia directora presionaba a las alumnas para que renunciaran al puesto de trabajo, pese a que la Junta obliga a contratar al 60% de los alumnos. Nada que ver con lo que defendían públicamente, como esta entrevista en la que su directora general presume del 100% de inserción de sus alumnos. Isabel denunció las irregularidades ante la Junta, pero no solo no le hicieron caso, sino que al año siguiente siguieron realizándose. De hecho, la peluquería, llamada Capricho Look Fashion, fue la que recibió en 2008, más en subvenciones, más de 800.000 euros en ayudas, y que cuenta con varios centros en Andalucía. Málaga podría ser solo la punta del iceberg de una trama en la que están involucrados varios cargos del PSOE, y que también salpica Almería, donde el edil de Roquetas de Mar, el socialista Juan Fernando Ortega, se embolsó 1,3 millones de euros en subvenciones, gracias a una red circular de facturación entre varias de sus empresas, en las que figura con su familia como administradores, y en las que no se contrató a ningún trabajador. El edil, de hecho, llegó a presentarse como candidato a la alcaldía. Soy Juan Fernando Ortega, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Roquetas de Mar. Queremos una ciudad amable para vivir, una ciudad que se olvide del ladrillo. Queremos una ciudad para apostar por la agricultura y por el turismo, para recuperar el empleo. Podemos convertirla en una perla del Mediterráneo. Solo los datos darían prueba del fraude. Y es que solo en Málaga, 8 de las 18 empresas investigadas se crearon días antes de recibir la subvención. Más de la mitad se dieron de baja después. Pues eso tiene un nombre, Graciano, y se llama Empresa Fantasma. Creas un chiringuito, cobras la subvención, no justificas nada, cierras el chiringuito, te has quedado la subvención. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Sí, que me ha sorprendido. A nadie se nos había ocurrido una idea tan brillante para obtener dinero en mitad de la crisis. ¿Qué cosa? Digo que estaba viendo, recordando Roquetas, que el anterior alcalde también está enchironado. Es una ciudad amable. Y es riquísima y riquísima. Preguntas con quién era amable, claro. Sí, pero vamos, se llevó lo que no estaba dicho. 1.3 millones en ayudas. Casi 1.5 millones en ayudas. Bueno, entonces, por terminar mi tal, vuelvo a insistir. Esa zona de Andalucía de la que estamos hablando, repito, tiene más índice de paro que la franja de Gaza. Y el otro día oíamos al fiscal general reclamar más leyes y normas para combatir la corrupción. Sin duda, no sé, pero yo creo que lo que hay es suficiente. Lo que es sorprendente es que, digamos, las instituciones del Estado, entre ellas la fiscalía, no se enteren de nada, porque al final todo esto es producto de particulares o de la acción política de los partidos de la oposición, pero la fiscalía, digamos, está para algo. Y como dice el dicho anglosajón, un juez y un fiscal no puedes conocer lo que la mayoría de la población conoce. A ver, esto, estamos hablando... Yo creo que no hay que llegar ahí. Es que parece que han desaparecido los interventores. Nosotros hemos sido algunos concejales y el interventor te paraba porque está para defender la ley. Y no tenías más análisis que acogerte a lo que decía él. Puedes ser muy imaginativo tú, pero es que la ley es la ley. Entonces, han desaparecido los interventores de todo esto. Han desaparecido. Han desaparecido. Han sido eliminados. No ejerce, pero no funciona. No hay que existir. Exacto. En este caso, pero en este caso concreto, cuidado, hubo un acto legislativo aprovechando la tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía en octubre de 2009 en el que se incluye directamente la eliminación de los controles previos para determinados acuerdos para prestar este tipo de cursos. Es decir, cuidado, no solamente es que hayan desaparecido, es que se les hizo desaparecer. Eso es ilegal. Ilegal e ilegal. Y habría que haber hecho los correspondientes recursos de quien fuera entonces. Por supuesto, ¿a qué lea ilegalidad trae estas obras? Y la propia fiscalía entonces. La fiscalía también. Entonces. Pero vamos a ver, es que el interventor, entre otras cosas, no solo defiende la legalidad, defiende también a los poderes públicos en el sentido de que si no, si lleva el nil obstetro del interventor, tú quedas exonerado. Ahora los jueces... Eso no importa nada. En estos casos, si observáis, sobre todo últimamente, los jueces también empuran a los interventores. Pobre, pero si han hecho dejación de sus cargos, pero si les impiden ejercer su labor, no puedes implicarlos. Pero hay que lo digas. Lo que tú dices, y algunos hemos sido concejales, pero es que la desgracia de este país es que la penetración reticular de la corrupción ha alcanzado tales niveles que ya ni interventores ni nada. Es decir, es que ya es una corrupción sistémica. Es que desde arriba hasta abajo está todo infiltrado de corrupción. No digo que esté todo corrupto, pero sí está todo infiltrado de corrupción. Entonces no hay interventores que valgan. Es que hasta eso se ha corrompido también. María Teresa, déjame que te dé un par de datos. La empresa esta que daba los cursos después de coger el dinero y les acababa diciendo a los alumnos renunciar al puesto de trabajo cuando era un curso para obtener un puesto de trabajo. Y nada más llegar les decía, oye, si vais a dar un curso de peluquería, pero os pagáis el secador, os pagáis el peine, os pagáis el cepillo, os pagáis los rulos. Pero bueno, pero por amor de Dios. Bueno, esta empresa recibió año 2008 en dos partidas, en una 500.000 euros, en otra 300.000 euros. 800.000 euros en total. Bueno, pues tras recibir 800.000 euros en el año 2008, capricho, look, fashion, capricho, desde luego capricho era todo. Usted viene aquí, mi capricho es pedirle dinero. Bueno, pues capricho, look, fashion, después de recibir esto, decidió que le tenía que cobrar el material utilizado en los cursos aparados. Toma ya, increíble. María Teresa, en unos momentos, te doy la palabra, pero en unos momentos vamos a ver las declaraciones que acaba de realizar Susana Díaz. Ya la veréis, ya. Eso es increíble. María Teresa, adelante. No, iba a decir yo, oyendo a Isabel, que realmente la corrupción económica, la que se mide en términos económicos es gravísimo porque afecta a los presupuestos generales del Estado, es decir, afecta al dinero que llega a los ciudadanos. Pero la corrupción política en el sentido más propio es infinitamente peor en un sistema democrático. Esa sensación a la que tú aludes, Isabel, de corrupción es lo peor. Porque a veces los índices, los que se dedican a medir, en los temas de transparencia, rendición de cuentas y demás, si se dedican a medir índices de corrupción, pues podrían decirnos que, como todos sabemos, que el sistema político español no es corrupto en sí mismo. Entonces los índices, quizás en comparación, son pequeños. Hombre, depende de con quién lo compare. Bueno, pues exactamente, vamos a compararlo. Bueno, no, no, no hace falta con Alemania, con Suiza, con Francia, con... Pero la sensación de corrupción, eso es lo peor del ciudadano, porque eso rompe la relación de confianza. Y la moral pública, que es un bien intangible, pero importantísimo. Pero yo vuelvo a insistir, aquí empezamos... Un sistema democrático exige la independencia de la función pública. Eso es lo primero que se exige. Usted, mire, usted llega por sus méritos y capacidades a entrar en un cuerpo y a subir, por ejemplo, hasta el nivel de subsecretario. Y ya está, primera cosa. Segundo, los controles, pero si están en las leyes. Está en la ley, los interventores, los fiscales en su momento, etc. No hace falta leyes. A mí me da la impresión de lo que hace falta es voluntad de cumplir las leyes. No, Joaquín, efectivamente. Y castigo para el que las incumbre. Yo estoy de acuerdo en que no hace falta leyes, porque parece que si no se legisla, no se aborda los problemas. Pero yo os pregunto a todos. La situación es gravísima, gravísima. Mires donde lo mires. ¿Qué se puede hacer para que este país haga una reconversión ética? Porque ya no estamos hablando de fulanito o de menganito. Es que es la base social de este país la que tiene que imponer una revolución ética. Unas exigencias hasta el final. Porque es que si no, la legislación ya la tenemos. Y no está tan mal. Y no está tan mal. Y dimisiones también. Pero no solo. Pero la respuesta la acaba de decir Graciano. Yo particularmente, mi punto de vista es, si tú no tienes una justicia independiente, si no tienes al Consejo General Poder Judicial sin las manos de los partidos, ¿cómo vas a poder tener una regeneración de justicia? Pero en eso se pusieron absolutamente de acuerdo. Todos, incluida Izquierda Unida. A manosear la justicia. Mira que es difícil que todos los... Estás hablando del Consejo, pero no solo es el Consejo. No, no, es que el Consejo es el que nombra a los jueces en los cargos importantes. Entonces, mira que es difícil que en este país los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo, solo se ponen de acuerdo en dos cosas. En aprobarse, te termino, en aprobarse sus pensiones en el Congreso, que son mejores que las del resto de los españoles, y en manosear la justicia y ponerse de acuerdo para que... Me parece que estás exagerando. No, no es la verdad. Los legisladores, dices, también hacen otras cosas interesantes. Entre todos, de común acuerdo. De común acuerdo lo único que se pone de acuerdo es para sus pensiones y para manosear la justicia. Las declaraciones, para que nos hagamos una idea del nivel de osadía, que es lo que estamos comentando, el nivel de impunidad que tiene determinada gente, atención a las declaraciones que ha hecho esta mañana en Onda Cero la presidenta de la Junta de Andalucía, la compañera de Gutiérrez Limones, la persona que estaba en un montón de cargos, directamente ella era la persona de confianza de Griñán en muchos de los momentos, cuando estaba fraguándose toda esta historia. Bueno, pues esta persona, atención a quien dice que es el damnificado aquí. Escúchenlo. Se llame como se llame y afecta a quien afecte. Quien haya provocado un quebranto en las cuentas públicas, pues tiene que pagarlo. Y para eso está la UDEF. Yo lo único que pido es que sea cuanto antes y que se separe muy bien quien viene a defraudar, quien defrauda, del nombre de Andalucía y, lógicamente, de la administración andaluza. Aquí no estamos ante un fraude de la administración, estamos en un fraude a la administración. O sea, ¿qué el damnificado acaban siendo ellos mismos? A ver, me da la atención porque ya... Esto ya es de reírse de la gente, básicamente. No, no, depende de cómo lo mire. El damnificado es la institución, es damnificada. Pero claro, damnificada por aquellos que deberían apoyar la institución y están robándola. Ya, pero a mí la óptica está permanente del político, mira hacia el político. Mira, aquí los damnificados son uno, y lo decía Graciano, la gente que está teniendo que soportar unas tasas de paro amplísimas después de haber sido Andalucía, una de las comunidades autónomas que más dinero ha recibido. Y no lo ha recibido para que se lo gasten en Euro Disney, no lo ha recibido para que se lo gasten en relojes, no. Lo ha recibido para que atiendan a su población. Y su población está desatendida. El damnificado se llaman parados, los damnificados se llaman empresarios, los damnificados se llaman gente que pretende allí montar negocios y se encuentra con el eterno maletín, que es una frontera absolutamente insalvable. Esos son los damnificados. Los iniciados somos los que pagamos los impuestos. Los que pagamos, por supuesto, los contribuyentes, efectivamente. Pues si digamos otra cosa también, que puede sonar bastante antipática, pero es verdad. Es decir, los políticos no están para dar cursos de formación. En una zona, sobre todo en una sociedad, como decía Graciano, que tiene tasas de desempleo africanas, pues lo que tienes que incentivar es el empleo. Y el empleo no lo puedes incentivar formando a la gente, que sean los propios políticos, los que con 2.000 millones de euros se empongan a tejer su cliente y empiecen a formar, porque no hay empresas. Salen al mercado y ¿a dónde van? Luis, fíjate. Ellos conceden la subvención y las agrupaciones sindicales, te doy la palabra, María Teresa, más la patronal, controladas muchas veces o en relación directa con ellos, hacen los cursos. Ellos apartan, por una decisión legislativa, los controles previos. Ellos tienen el Tribunal de Cuentas, que casualmente no mira nada hasta que no pasan 5 o 6 años y ya está todo el tema absolutamente extinguido. Ellos controlan el Consejo del Poder Judicial. No vaya a ser que llegue un caso y como tiene que ir, porque tocan a forados, les tocan a los que nombran ellos directamente. Y ellos tienen directamente el mando directo, porque nombran al Fiscal General del Estado, que es el que tiene que hacer el lanzamiento del caso. Maravilloso, maravilloso. Claro, no llega a ningún caso hasta que te estalla en la boca. O sea, es lo que no puede ocurrir. Le vas a la gratis, irán 5 a prisión y se acabará el asunto. No, espero que no salga gratis. Espero que no salga gratis. Al final, al final, irán 5 matados a prisión. En España, fíjate. María Teresa. Margarita, es una pregunta general que es el cómo, porque al final, cuando diagnosticamos, lo que necesitamos es implantar, tomar mecanismos de decisión. Yo creo que hacen falta políticos responsables. Y lo digo en serio, me lo creo firmemente. En democracia, la relación entre los que votamos y los elegidos es una relación de confianza y responsabilidad. Y si el político no responde responsablemente a la confianza que yo le otorgo, la cosa no funciona. Y se cae por su propio peso, por muchas leyes que hagan. Que, por supuesto, las leyes hacen falta, faltaría más. Pero hacen falta políticos responsables. Y ciudadanos que exijamos también esa responsabilidad. Eso va de suyo. No, pues no va de suyo. Pero no lo hemos conseguido. No va de suyo, porque mira lo que Margarita decía. Estamos hasta el moño. O sea, el ciudadano español está hasta el moño. Pero es que... Una coda sobre esto. Yo estoy de acuerdo. Claro. Conviene recordarlo. Aunque sea obvio, conviene recordarlo. Yo creo que es necesario recordarlo. Pero es que, en el fondo, lo que estamos aquí discutiendo, lo que, digamos, lo que queremos es que saquen sus sucias manos de Mozart. Como decía Manolo Vicente en un famoso artículo. Por ejemplo, ¿cuáles son las manos que tienen que sacar de la judicatura? Las tienen que sacar. Tienen que sacar de la función pública. Esa es la clave. Las tienen que sacar de la función pública. De los medios de comunicación social. Los tienen que sacar. Que no piensan. Y que no hagan... No piensan sacarlos. Pues que lo saquen. Porque si no, están estropeando en la democracia. La democracia se vive de contra poderes. Pero Joaquín, ¿cómo conseguimos todo eso? Que saquen esas manos de esos lugares. Haciendo una ley... Hay solo una ley que hay que hacer. Que es la ley de partidos. Donde se le diga a usted, no puede meter su mano, ni por derecho, ni por izquierdo, en tal, tal y tal cosa. Yo creo que esto es... Y no puede usted elegir a quien le dé la gana para alcalde de no sé qué sitio. Pero para eso haría falta unos políticos, unos legisladores que tuvieran la voluntad de hacer eso. Y desgraciadamente el propio sistema se ha convertido en una forma de elevar al poder, al más sumiso, al más pelota...